Bueno, agradecemos a todos ustedes que hayan aceptado esta convocatoria. Como le explicamos, al convocarte de manera formal, aquí hay una representación del Comité Político y del Comité Central. El anuncio que vamos a hacer es un anuncio de una importante actividad que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Esta comisión, tenemos la presencia del compañero secretario general Charlie Mariotti, quien está a la cabeza de esta rueda de prensa y esta comisión está trabajando en la actividad que vamos a anunciar, la coordina del compañero Rubén Bichara, una representación aquí del Comité Político y del Comité Central. Entonces el compañero Johnny Pujols del Comité Político inicia esta actividad con unas declaraciones y entonces posteriormente hablará el compañero secretario general Charlie Mariotti. Adelante Johnny. Este sábado 8 de julio el Partido de la Liberación Dominicana ha convocado, ha invitado al pueblo dominicano a manifestarse por el alto costo de la vida y por el deterioro de los servicios públicos, junto a nuestro candidato presidencial Abel Martínez. Al denunciar con el pueblo todos los trastornos y complicaciones a las que se ve sometida la ciudadanía, elevamos un grito de esperanza. Es la marcha de la esperanza, con las mujeres y los hombres del Gran Santo Domingo y de todas las provincias vecinas. El punto de inicio para esta marcha será la intersección de las avenidas Duarte y Pedro Lidio Cedeño en el Distrito Nacional. A las 4 de la tarde del sábado 8 de julio iniciamos el desfile que encabezará la dirección de nuestro partido y nuestro candidato presidencial y próximo presidente Abel Martínez. Este trayecto tocará las tres circunstricciones del Distrito Nacional, incluidos sectores como en Sánchez Luperón, Villas Agrícolas, Villa María, Villa Consuelo, Villa Juana, Villa Francisca, San Carlos, Ciudad Nueva y la Zona Colonial. Aún cuando los motivos que nos invitan a marchar son de enorme preocupación, el trayecto estará animado, pues la alegría es parte fundamental de la esperanza. En este sentido habrá todo tipo de manifestaciones y expresiones que evoquen esa esperanza que representa a Abel Martínez. La marcha también servirá para que nuestros precandidatos y precandidatas ya inscritos se presenten en sintonía con el inicio de la precampaña electoral que será decretada días antes. El Partido de la Liberación Dominicana, con la gran experiencia acumulada en la organización de actividades de esta naturaleza, garantiza el orden y la seguridad de la marcha. Por lo que invitamos nueva vez al pueblo dominicano que sufre en carne viva los rigores de la improvisación y el desorden del gobierno a que nos acompañe. Es hora de gritar a los cuatro vientos la necesidad del renacer de la esperanza del pueblo dominicano. De volver a la época de progreso, de bienestar, de armonía, de tranquilidad y confianza. Abel representa el orden y el rescate de lo que hemos perdido. Muchas gracias. Bueno, mientras damos el paso al compañero secretario general, anotamos la presencia de los compañeros, la compañera Margarita Pimentel, el compañero Herman Nova, el compañero Julio Pimentel, el compañero Marius de León, la compañera Carolina Huertz Pune. Compañero Chávez. Buenos días y gracias por acudir siempre al llamado. Esta marcha por la esperanza, esta marcha de la esperanza es una marcha por rescatar el futuro, por ir con todas nuestras fuerzas y energías contra el caos que impera en la República Dominicana. Es una marcha en favor del retorno del orden, del retorno de servicios públicos de calidad para el pueblo dominicano. El rosario de servicios públicos ostensiblemente deteriorados, que no suplen las necesidades de ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana es interminable. Todos los días nos damos cuenta, los medios de comunicación, a pesar de la millonada, de la millonada que invierte el gobierno en mentiras y medias verdades, no vale esa inversión, porque las quejas, el clamor ciudadano que sufre en carne viva, en carne propia, la decadencia real de esos servicios, servicios que antes el Partido de la Liberación Dominicana mantenía al chele, al centavo y la satisfacción de la ciudadanía que los demandaba, era sobre el 80, 85 y hasta 90% de aprobación. Entonces, el PLD está clarísimo. Abel Martínez debe ser presidente de la República. Abel Martínez representa la posibilidad de reconstruir la República, de hacer una nueva República Dominicana, contra el desorden, contra el caos. El Partido de la Liberación Dominicana marcha por la esperanza. Abel Martínez, presidente. Muchísimas gracias. 8 de julio, sábado 8 de julio, marcha por la esperanza. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto se la contestamos. ¿Alguna pregunta? Adelante. Si, cualquiera de ustedes. ¿Alguna pregunta, por favor? Montal. Sobre la disposición de la Junta de Sociedad, por ejemplo, el Estado de César, la Juntas de la Junta de Sociedad del Pleno de la República Dominicana. Trabajando, nosotros entregaremos dentro del plazo la prórroga que dio la Junta en su última resolución del 27 de julio. ¿Mañana? Sí, mañana. Estamos, estamos trabajando. Otra pregunta. Don Chagli, Carlos Guzmán de AN7. Hemos visto a la población decir que la campaña ha arrancado de tiempo. Y a veces cuando vemos actividades como las que se están usando el día de hoy, entendemos como que los partidos realmente están en campaña de tiempo. Aunque el matiz en sí no es quizás político-electoral, pero la población no pudiera entender que esta marcha está cargada de un contenido electoral político. La Junta abre el día 2 de julio. ¿La pre-campaña? Sí, la pre-campaña. Pero déjeme decirle una cosa. Nosotros no fue el PLD el que comenzó esta campaña. Quien comenzó esta campaña desde el primer día fue el PRM y el gobierno. Y la comenzaron, la comenzaron no haciendo necesariamente actividades de marchas, ni mano a mano, ni nada por el estilo, porque sabemos que el PRM tiene un candidato, que va a ser el presidente de la República, ¿verdad? Pero quien comenzó a comprar alcaldes, a comprar directores de distritos, a fomentar el transfugismo con fines electorales, el PLD hizo una demanda a la Junta Central Electoral y todavía hoy no tenemos respuestas. Y mientras tanto, sigue, sigue el PRM, que se supone está tan seguro. El PRM promueve y clama a los cuatro vientos, hacia los cuatro puntos cardinales, el PRM dice que se ve en primera vuelta, que va a ganar las elecciones. Pero quien está tan seguro de que va a ganar las elecciones, no construye, no fomenta la traición y el transfugismo, que al final va en contra, va en contra del sistema de partidos en la República Dominicana y en cualquier lugar del mundo. Si alguien comenzó esta campaña de tiempo, fue el partido de gobierno, no nosotros. Ahora, el PLD está canalizando, de alguna manera está contribuyendo al desahogo social, a esa frustración que está ahí en el espíritu colectivo, en el espíritu social. Entonces, al final nosotros siempre hemos actuado en consonancia con la Junta Central Electoral y sus dictámenes, pero tampoco podemos permitir que nuestra candidatura presidencial y nuestras candidaturas se queden en el armario cuando el gobierno, el gobierno hace ratos que está en la calle con fines electorales y reeleccionistas clarísimos. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a hablar de los nombres de la Comisión de Ariadna que van a ver en otros partidos? Se han estado reuniendo durante el fin de semana y creo que, si mal no recuerdo, hoy hay una reunión ya para más o menos sentarnos y trabajar para cumplir el plazo fatal de la Junta, el plazo de ley de la Junta Central Electoral. Señores, ocho de hoy. Yo tengo una aquí. Dale, dale, que tú estás adelante. Mi pregunta va para el señor Vichara. Los apagones han estado castigando fuertemente a la población en los últimos días. Háblemos un poquito sobre eso, ¿qué está pasando? Cuando el compañero Rubén Vichara y termine la rueda de prensa, usted lo agarra camino allá afuera. Pues en la Bajaíta. En la Bajaíta. La marcha de la esperanza encabezada por el compañero Abuel Martínez. Gracias a la Comisión que ha producido estas declaraciones aquí a los medios de comunicación. Gracias.